Antes de iniciar, te pido que me des 5 segundos de tu tiempo para que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! La casa de Orizaba. Mi historia comienza cuando mi papá trabajaba supervisando diferentes obras en la República Mexicana. Viajaba mucho, por lo que en ocasiones se tenía que quedar hasta que la obra terminara. Así que a veces duraba varios meses en las locaciones. En uno de esos viajes laborales en 1997, mi madre, mis dos hermanas y yo fuimos a hacerle compañía a mi padre durante toda su estancia en Orizaba, Veracruz. No teníamos idea de qué nos esperaba allá. En el primer mes, estuvimos viviendo en un hotel, pero después, mi papá quiso mejor rentar una casa, ya que nos íbamos a quedar más tiempo. A los pocos días, mi papá llegó feliz, contando que ya había rentado una casa para quedarnos. Así que, todos muy emocionados, fuimos a ver la casa que íbamos a habitar. Al llegar, noté que la casa era muy grande. Tenía unos hermosos rosales enormes. De hecho, la casa llamaba la atención por lo bonita que estaba. La casa estaba amueblada. Al entrar, del lado izquierdo, estaban dos escalones para ir a la sala, en la que habían tres sillones rojos y una tele muy vieja, de esas que se les cambia manualmente. Al frente de la puerta, estaba un comedor con una vitrina, y también había un misterioso cuarto que no se podía abrir. Estaba la puerta como atorada con algo. Tenía una ventana, pero no podíamos ver a través, pues estaba tapizada de libros. Mi hermano mayor y yo, fuimos a limpiar el último cuarto del segundo piso. Al llegar, vimos que habían unos colchones. Uno estaba puesto en diagonal, y el otro en vertical. Al caminar al otro lado del cuarto, vimos un crucifijo como de un metro o poco más de altura. El Cristo parecía estar lleno de sangre, y su piel era muy oscura. A mi hermana y a mí nos dio mucho miedo, por lo que mejor nos retiramos asustadas. Ya en la noche, después de tanto limpiar, decidimos toda la familia salir a cenar. Así que apagamos todas las luces, pero al momento de salir, nos dimos cuenta que las luces se volvieron a prender. Fue muy extraño, pero no le dimos tanta importancia, por lo que entramos y apagamos todo nuevamente, y luego nos fuimos. Al volver a la casa, la tele estaba prendida estática en el canal 3. Era muy raro, porque antes de irnos, veíamos el canal 5 donde salían las caricaturas. Y repito, era una televisión manual, sin ningún control remoto. Mi papá apagó la tele y nos fuimos todos a dormir. Yo en ese entonces tenía 7 años, y dormía en un cuarto con mi hermana mayor que tenía 11. Mis papás dormían en otro cuarto junto con mi hermanita pequeña de 2 años. Anteriormente, yo siempre que tenía miedo le hablaba a mi hermana mayor, pero ella siempre se dormía muy rápido. Pero esta vez que le hablé, estaba despierta. Le dije, hermana, tengo mucho miedo. Ella volteó a verme con una mirada nerviosa, y me dijo, yo también. Ella siempre ha sido muy valiente, de hecho, pero siempre veía películas de terror en la noche y nunca la escuché decir que le daba miedo a algo. Yo me asusté mucho porque la veía como si fuese mi heroína, y en ese momento, incluso ella tenía miedo. Nos fuimos con mis papás para dormir, y por sorpresa también estaban despiertos. Ellos también duermen muy rápido, por lo que fue curioso verlos así. Les dijimos que sentíamos una vibra espeluznante en la casa, así que mi papá dijo que yo durmiera con mi mamá, mientras él dormiría con mi hermana. Antes de irse al otro cuarto, dejó las luces prendidas. En otro momento, hubiera sido motivo de regaño llegar a despertarlos, pues normalmente a mis papás les molesta que lo hagamos. Y mi mamá odia la luz prendida al momento de dormir, y esa vez no dijo nada. Al día siguiente, mi mamá le dice a mi papá, Ay amor, no podía dormir por la luz hasta que la apagaste. Mi papá la vio fijamente y le contestó, Pero, ¿cómo? ¿No la apagaste tú? Nosotras tampoco habíamos ido, ya que no alcanzábamos. Mis papás ya no comentaron nada, yo pienso que era para no asustarnos. Pasó el día, y el cuarto cerrado que estaba abajo, nos daba mucho miedo, Pues escuchábamos un rasguño escalofriante en la puerta que provenía desde adentro. Mi mamá decía que era un animal, pero era un ruido lento, y se escuchaba como si alguien rasguñara de arriba hacia abajo. Más tarde, mi papá limpiaba la vitrina, cuando de pronto y sin decir nada, soltó unas hojas y nos dijo que ya nos íbamos de la casa. Yo estaba asustada por ver a mi papá aterrado, algo verdaderamente malo debía estar pasando. Hicimos las maletas, y al subirnos al carro para irnos, nos dimos cuenta que en la ventana del cuarto de arriba, la cortina se movía como si alguien se estuviera asomando. Pude sentir que una entidad nos observaba de una manera siniestra. La ventana estaba completamente cerrada, por lo que no había algún motivo para que la cortina se moviera de esa manera. En ese momento, todos vimos la siniestra silueta de la mujer, no lo podíamos creer. Estábamos horrorizados, ya no queríamos estar un solo segundo más en ese terrorífico lugar, así que nos fuimos rápidamente. Unos compañeros de mi papá, le preguntaron que si se podían quedar en la casa, pues la empresa ya había pagado a la renta completa del mes, a lo que mi papá dijo que sí, luego de que se quedaron un tiempo ahí. Uno de ellos, le dijo a mi papá que por qué no les avisó que la casa estaba embrujada. Las luces se prendían y apagaban, escuchaban rasguños y otros ruidos horripilantes. Tenían tanto miedo que hasta dormían juntos los tres hombres. Recuerdo que mi papá nos decía a mi hermana y a mí, que eran los nervios lo que nos confundía y nos hacían creer que algo pasaba. Pero después pasaron los años y crecimos. Fue entonces que supimos la verdad. Mi papá nos dijo que las hojas que encontró el último día en la vitrina de aquella fantasmagórica casa, eran el acta de difunción de una mujer que se suicidó ahí meses antes de que nosotros llegáramos. Cuando dijo eso, sentí un fuerte escalofrío por todo mi cuerpo. Preferí ya no escuchar más y tratar de olvidar aquella horrible experiencia.